En el marco de las próximas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria, el Ayuntamiento de Ingenio distinguirá a José Guedes Guedes y a Amaro Rodríguez González como hijos predilectos de la villa, reconociendo sus contribuciones al municipio. El Pleno del Ayuntamiento de Ingenio aprobaba este lunes por unanimidad el acuerdo dictaminado por la Comisión de Honores y Distinciones, en el que se proponen estas designaciones, así como la de Antonio Torres Flores como hijo adoptivo y la de Juana María Buenos Días como hija adoptiva. José Guedes, conocido como el sabio de la tierra, es un apasionado defensor de la tradición agrícola. En su finca de Lomo Caballo, La Pasadilla, donde se dedica especialmente al cuidado de sus animales y de sus cultivos, ha preservado 26 de las 30 variedades de semillas autóctonas de cereales de Gran Canaria. Por su parte, Amaro Rodríguez mantiene viva la tradición del pan de puño en su panadería Amaro y es propietario de la panadería Mis Hijos sin Gluten, todo un referente de alimentación para las personas con celiaquía. El municipio también reconocerá como hijo e hija adoptivo y adoptiva a Antonio Torres Flores y a Juana María Buenos Días, ambos con una destacada trayectoria en el ámbito educativo y cultural. El primero fue maestro y uno de los fundadores de Radio ECA, mientras que la segunda fundó una academia de música, contribuyó a la creación de la Escuela Municipal de Música de Ingenio. En la misma sesión plenaria se aprobó conceder el Ingenio de Oro a los presidentes y presidentas del primer movimiento asociativo vecinal de Ingenio y a los colectivos que cumplen 50 años de servicio público en la villa, como son el Club de Baloncesto Ingenio Chaxiraxi, el Grupo de Música Popular Los Cochineros, la Agrupación Folclórica y Cultural Huelladeque y a la Agrupación Folclórica Las Majoreras. También se aprobó nominar como calle Sor María Jesús Romero a la actual calle Arado y como calle Agrupación Folclórica y Cultural Huelladeque al tramo de la calle Condesa de Laín, en la que se ubica la sede de este colectivo. En el apartado de distinciones se entregará la distinción académica a Bartolomé Suárez Rodríguez a título póstumo, la de acciones altruistas y solidarias a Cruz Roja Española en su 150 aniversario, la distinción del ámbito empresarial y emprendeduría a Juan Díaz Salazar, dueño de los supermercados SPAR, la distinción cultural a director musical José Buceta Pérez y la deportiva a la familia García García por sus triunfos en el campo de las artes marciales.